¡Suscríbete al canal! 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 de medidas paternofiliales para hijos que no son abiertos en el matrimonio. Eso es un mundo difícil porque cada persona y cada familia es un mundo. Total, pero eso se puede extrapolar a cualquier tipo de negocio jurídico en el mundo, en el tráfico mercantil o en el tráfico de los contratos. Entonces, si trabajamos la parte emocional, es mucho más fácil. Y yo creo que hoy en día prácticamente casi todos estamos en ese camino. No es fácil, sobre todo porque es algo, por lo menos a mí me parece, algo más novedoso. Sí, es muy novedoso, pero yo, por ejemplo, cuando trabajo en procesos de familia, en divorcios, los divorcios cuando la gente llega al despacho, llegan muy desgastadas emocionalmente. ¿Cómo le vas a pedir tú qué opines respecto de quién se queda con la casa? ¿A qué colegio van a llevar los niños? ¿Quién va a pagar las vacaciones? Si no se pueden mirar a la cara. Madre mía, Lola, yo me puedo imaginar, claro, precisamente, mira, mañana celebramos el Día de los Enamorados y era un tema que queríamos hablar contigo, yo un poco como curiosidad. Día de los Enamorados, todo muy bonito, algunos dicen que es muy cursi ese tema, pero bueno, es celebrar el amor, celebrar la vida, las emociones, y claro, eso es el principio de todo. Dicen que se conoce a los amigos en los problemas, a los hermanos en las herencias y a las parejas en los divorcios. Es cierto, doy fe. Tú estás con tu pareja que te quiere y te adoras, pero lo hago ahora del divorcio, se van dando cabezazos, y además era un poco, pues ahora no te vas a quedar con la casa, pues el coche es para mí, y aunque no tengan razón, en esa parte emocional trabajar con los dos es complicado. Bueno, pero también hay una serie de colaboradores que hay que también introducirlos en el mundo del derecho, ¿no? Yo para mí es muy importante, me gusta trabajar con terapeutas, me gusta preguntar a especialistas, me gusta que ellos tengan esa valentía de ponerse en manos de un coache emocional para que puedan, porque al fin y al cabo, sobre todo si tienen hijos en común, porque el resto de las cosas es muchísimo más llevadero, ¿no? Al final estamos hablando de cosas materiales, pero cuando tienes hijos tienes que intentar salvar una serie de disgustos, situaciones incómodas, controversias que has tenido con esa pareja que te han llevado a disolver tu relación de pareja. Pero si está claro, a ver, son temas muy delicados obviamente, porque hablamos de menores que al fin y al cabo en este triángulo es el más delicado y el más afectado, y luego ocurren cosas de la frustración de una de las partes de la pareja que hace lo que no debe hacer, pero bueno, independientemente de esa parte tan seria y tan delicada, a la hora de una pareja con hijos por medio, los hijos son monedas de cambio, pero tanto por el hombre como por la mujer. Eso de pedir la custodia compartida, ¿cómo? No, la quiero solo para mí. Es como diciendo, es que a ti no te daría ni... No te toco ni con un palo, ¿no? Es complicado. Bueno, han cambiado mucho. Pero eso tú trabajas en grupo, en equipo, porque claro, a ti te contrata un hombre o una mujer... Mira, hay de todo, hay de todo. O sea, no está asociado realmente al género, ¿eh? He tenido también procesos de divorcio, de matrimonios que son homosexuales, es decir, que no tienen nada que ver, ¿no? Creo que la cuestión está en que ellos lleguen al despacho o bien de la mano, porque hay personas que realmente son bastante responsables emocionalmente y entonces llegan al despacho ya con una serie de pautas bastante trabajadas, porque vienen de un terapeuta o de un coach o incluso vienen juntos porque se han podido superar ese nivel. Y hay otros que vienen solos. El que viene solo, lógicamente, requiere un mayor tiempo de trabajo, ¿no? Porque tienes que plantearle determinadas cuestiones respecto a la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, en eso es muy importante también el compañero, el abogado o el que tengamos enfrente para que sea mucho más fluido y se puedan llegar a acuerdos porque, como tú decías, que es una de las cosas que yo más les insisto a mis clientes y además que me ha gustado mucho que lo diga, una vez que el tema de la familia sale del despacho y entra en el juzgado, ya la persona que va a decidir quién recoge a los niños no conoce a tus hijos. Y ya no depende también. Definitivamente va a ser, yo aportaré mis pruebas, aportaré mis argumentos, la otra parte igual, pero al final va a ser el fiscal y un señor que es el juez que lo hará con su mejor criterio y su mejor forma, pero... Se tiene que dar por hecho, pero es verdad que también hay jueces que también nos pasa como a todos, el síndrome del trabajador quemado, que lleva mucho salido haciendo lo mismo y al final es que no te mira ni a la cara. Dice la ley esto, sí, 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 y no empatiza porque... Qué bien lo has hecho, parece que ha ido a algún otro juicio. Sí, bueno, alguna vez, alguna vez. Algún otro juicio. Alguna vez. Bueno, hablando de divorcios, bueno, yo me divorcí en el año 99, que yo hace muchísimos años, y fíjate, bueno, yo me divorcí, no, perdón, yo me separé legalmente, ¿no?, con sentencia judicial. Pero yo recuerdo en mi época, no hace tanto, Uy, sí, que hace tanto ahora que echando cuenta. No lo cuente, no lo cuente. No pasa nada, no pasa nada. Yo no tengo un problema. Me tuve que separar, no me pude divorciar directamente porque entonces era obligatorio primero separarte, sentencia de separación, esperar un año y al año divorciarte. Ahora, gracias a Dios, no es así. Totalmente, ha cambiado muchísimo la regulación de los procesos judiciales de separación, nulidad, divorcio. No ha tenido más remedio que adaptarse a lo que es las necesidades de hoy en día. Es que todo ha cambiado muchísimo. Claro. Entonces, antes, efectivamente, sí que el sistema era como un poco más garantista, ¿no? Era como por si te arrepentías, ¿no? Yo, de hecho, te digo una cosa, yo he tenido clientes que los he separado, los he divorciado y se han vuelto a casar. No me digas. Te lo prometo. No digas eso. Bueno, mi ex marido, ya lo tiene más que superado. Bueno, llamo a mi ex marido, yo así, cariñosamente, le llamo al difunto. Que a él no le gusta nada porque el pobrecito está viviticoleando, pero yo ya en mi vida es el difunto y tú me has dicho que hay algunas... Algunas clientas también. Y clientes, y clientes también. Difunto y la difunta, ¿no? Sí. En fin, el sentido del humor. No hay que perderlo nunca. No hay que perderlo. Oye, esto del divorcio express, ¿cómo de express es? Bueno, el divorcio express, a ver, hoy en día todo lo que tiene que ver con la administración de justicia no hay nada de express, ¿vale? Eso es una cosa fundamental. O sea, que si las cosas de palacio van despacio, eso sigue funcionando, ¿no? No, y sobre todo porque la litigiosidad hoy en día, que es lo que estábamos hablando de los procesos de divorcio, ¿por qué ha tenido que cambiar? Porque la vida ha cambiado, ¿no? Antes se ponía una separación previa y luego un proceso de divorcio porque la gente, incluso, había personas que volvían otra vez a reconciliarse y no llegaban a poner el divorcio o nunca se ponía hasta que lo necesitaban por otras circunstancias. Hoy en día es que la gente se casa de una forma muy prematura, tenemos las estadísticas, entre unos 20 y 27 años, prácticamente es la edad en la que casi todo... Pasamos por... El ochenta y tantos por ciento de las jóvenes que se casan es en esa edad. Entonces, claro, se ha tenido que acortar el tiempo para el divorcio porque había gente que tenía que esperar para poder divorciarse. Entonces, claro, se ha adaptado. Y aquí, antiguo, otra cosa que ha cambiado mucho también, que a mí me hacía mucha gracia, antiguamente había que pedir el divorcio y la otra pareja te lo daba o no te lo daba. Y todavía... Pasaron muchos años en que todavía se pensaba... Es decir, no te doy el divorcio, pero ¿cómo que no me lo va a dar? No me dé el micrófono. Bueno, todavía hoy en día también sigue pasando eso. Se piensa que no, ¿cómo que no me lo das? Pero bueno... Sí, sí. Yo he tenido algunos casos en los que ha sido muy pintoresco, incluso gracioso, porque la otra parte decía es que yo no me quiero divorciar. Ya, pero me parece muy bien, pero es que en este caso siempre es la voluntad de dos personas. ¿Se puede uno divorciar si la otra persona no quiere ir a firmar? No quiere, vamos. Sí, sí, sí. Eso se hace por libre. Sí, se inicia un proceso de divorcio ante el juzgado correspondiente y aunque la otra parte, siempre y cuando se lleven a cabo la práctica de las citaciones judiciales y las notificaciones a la otra parte, si no comparece, pues se le declarará en rebeldía y se procederá a la declaración de su divorcio. O sea, que más de una o más de uno estará divorciado y no lo sabe. Probablemente. Se está enterando ahora. Se puede estar enterando. Pero está muy bien y hay gente, por ejemplo, no sé, algunos casos de alguien, yo recuerdo el caso de, aún hace muchos años, una amiga mía que lo tenía muy claro de la separación y la otra, su pareja, estaban de acuerdo, todo bien, 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 pero ella se empeñó porque ella quería quedarse con una olla express, esto no es broma, con una olla express que se la regaló su madre y la tenía él y montó la de San Quintín porque ella quería la olla express y tuvieron que ir a juicio por la olla express. Se suelen dar casos de cosas así porque se pelean por yo que sé. Hoy en día, la verdad que no es muy habitual, yo llevo, precisamente hoy lo he estado mirando, yo llevo ya más de 20 años de ejercicio profesional, colegiada, en el Colegio de Abogados de Málaga y unos poquitos más porque estuve haciendo la pasantía previamente y he tenido casos muy peculiares, pero todo eso ya se gestiona un poco más fuera de sala, o sea, al final los abogados hacemos también un poco de padre, madre, cuñado, de lo que sea, con tal de que salga el pleito adelante y de que no se enquisten por este tipo de cosas que para nosotros no tienen ni mucha trascendencia, pero para la persona que está pidiendo la olla es su olla y la quiere, entonces hay que trabajar también esa parte emocional con los clientes. Claro, otro de los traumas que había antiguamente que era como un poco que yo me acuerdo que uno se puede casar en separación de bienes o, ¿cuál es lo otro? En el régimen de ganancialismo. En gananciales, o sea, en gananciales lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y lo compartimos todo y separación de bienes lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Claro, pero en aquella época cuando uno se iba a casar decía, a cariño, todos gananciales para los dos de los dos y entonces decía, a ver, yo te quiero mucho pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y había movidas porque se... es el chantaje emocional de que como que va a ser en separación de bienes, antiguamente estaba muy mal visto, ahora hoy en día ya es habitual separación de bienes. Y las capitulaciones matrimoniales, muchas veces, incluso las partes antes de realizar lo que es el matrimonio, firman sus capitulaciones matrimoniales para regular que son, es una gestión no excesivamente cara, evita muchísimas, muchísimas controversias en un proceso. A ver, para que yo me entere, las capitulaciones son, digamos, como las normas. Sí, cuando tú prevés antes del matrimonio qué cosas pueden ser de alguna forma trascendentales en el caso de que te quieras separar o divorciar, ¿no? Es que yo he escuchado, por ejemplo, que Jennifer López en las capitulaciones con su actual marido le ha pedido que tienen que hacer el amor tres veces al día o algo así. Para no estar en caso, claro, son como unas cosas de pedimentos que pueden ser, las capitulaciones matrimoniales son con carácter previas a matrimonio y pueden estar, son voluntades entre las partes, acuerdos que llegan a las partes que pueden ser para la vigencia del matrimonio o para cuando se extingue el matrimonio, ¿no? Es decir, que si, como sea, Ben Affle, Ben Affle, no celamos otra vez al día, ¿qué pasa? que se lo puede reclamar, algún que otro día tendrá que repetir. ¡Ay, madre mía! Indemnización. Y se puede también lo mismo, estipular cuántas, no sé, parece un poco, eso cómo se demuestra. Toda la voluntad de las partes, bueno, no lo sé, ahí la verdad que me ha pillado, pero yo creo que también, bueno, el sistema legal anglosajón, especialmente el americano, es muy particular, es muy peculiar y da para mucho, ¿no? Da mucho juego. Para mucho, sí, para mucho comentario. ¿Tú recomiendas hoy en día que la gente se case o no? Yo recomiendo que la gente se quiera, que se ame y que se respete. Lo del tema del matrimonio, creo que muchas veces, igual que en cualquier otro negocio jurídico con trascendencia legal, que para mí es lo que es el matrimonio desde el punto de vista jurídico como abogada que soy, debería de la gente plantearse determinadas circunstancias para, tomar ese paso de una forma lo mejor y lo más segura posible. O sea, firmar un acuerdo. Claro, no, un acuerdo o tener, por ejemplo, determinada, en cuanto al patrimonio, muchas veces, es que no sabes realmente, no estás bien asesorado. Hay gente que no tiene, no tienes asesoramiento previo, entonces, a lo mejor, pues bueno, si, imagínate que una de las partes tiene un negocio. Se lleva la olla a exprés. Exactamente, o la olla a exprés desaparece. La olla a exprés desaparece, sí, sí. No, eso está muy bien, porque claro, eso de, contigo pan y cebolla y todo eso, al final, yo sabe lo que creo, que al final, el tema del dinero lo corrompe todo. Entonces, preferible, acordarlo antes, aunque sea muy feo, es que esto con el amor, no, 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 vamos a hablar de las cositas claras, llegamos a un acuerdo, nos vamos a un abogado, nos asesoran, todo bien, y luego si quiere, hacemos la MOC, pero primero vamos a solucionarlo. Y además, que no está reñido, porque te digo una cosa, el hecho de que tú realmente vayas al abogado con ese, porque es que la gente, ya no es una cuestión de hacer acuerdos, o firmar documentos, sino es que la gente es ignorante en lo que conlleva casarte en gananciales, en lo que conlleva en casarte, hacer una separación de bienes previas, en si me voy a comprar un coche, de quién es el coche, aunque este nombre de uno, o este nombre, son cosas como muy prácticas, que con ir a la consulta de un abogado, igual llevas a la consulta del dentista cuando te duele la muela, o lo mismo, llevas el coche al taller, cuando el coche se tropea, exactamente igual, exactamente, tenemos ese handicap, pues ya lo saben, yo siempre lo digo, hay que tener, en la vida siempre hay que tener un buen abogado, porque en cualquier momento uno lo puede necesitar, y no esperen a tener el problema encima para consultarlo, como muy bien nos ha dicho Lola, cualquier movimiento, voy a llamar a mi abogado, además que eso también te digo yo, que eso da muchas categorías, voy a tener un momento que te voy a hablar con mi abogado, y si te queda una estupendamente bien, Lola, aparte de todo eso, vicepresidenta de la red de emprendedoras de Marbella y del campo de Gibraltar, miembro del Rotary en Estepona, socia del CIT, Asociación de Empresores y Profesionales, hija mía, ¿te da tiempo para algo? Sí, para muchas más cosas. Uy, me tienes que enseñar a ver cómo se hace. para muchas más cosas. Bueno, desde hace tres años, tiene 25 años y mi hija, la pequeña, que estudia Derecho, que quiere seguir con... Pero tú sigues siendo la falta de mami. Niño, tápate que luego refresca, ¿no? El tape has cogido... está muy bien, también te voy a decir una cosa, ya cuando son mayores es otra forma, ¿no?, de ser mami. Te tomas la vida de otra manera. Total. Pues, Lola, me ha encantado conocerte en distancias cortas porque te he visto mucho, además aquí en Radio Televisión Marbella, te seguimos los pasos porque eres una gran profesional. Espero que de vez en cuando... Bueno, si inventamos temas estos... cuando tú quieras me tienes aquí. Para asesorarme yo. Bueno. Es que me han pedido matrimonio otra vez. De momento no afirmes nada. Vale, te haré caso, haré caso a mi abogada. Lola, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. A ti, preciosa, muchísimas gracias. Bueno, pero nada, vamos a... Es que me está viendo por la tele y dirá, ¿cómo que? A ver, yo te quiero mucho, pero tú sabes. Vamos a seguir. Bueno, hay más cositas. Para la previa del Día de los Enamorados, como decíamos, hay muchos negocios que están preparando su local y su negocio para poder celebrar el Día de San Valentín de manera especial. Nuestra compañera Bárbara ha ido a un lugar espectacular. No se lo pierda. Víspera de San Valentín, un día que está lleno de corazones, como estoy yo, como tenemos a mi espalda ideas rosas. Y con nosotros Rosa, Estefanía y Ana, preparando todo para que todo el mundo ese día o el día anterior disfrute a tope dando amor, no solo a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a la vida, porque hay que querer y estar enamorado de la vida y del mundo. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias por venir hasta nuestra casa. Bueno, para mí es un placer, ya lo sabéis. Y si quiero que me contéis, cada una dentro de, de vuestro campo que tenéis preparado para ese día tan especial. Bueno, pues mira, este año en concreto como San Valentín cae en martes y es un poco complicado, vamos a empezar la campaña a partir de mañana. Sabemos que mucha gente se va a ir a cenar con sus parejas, con sus familias, por la noche del viernes o la noche del sábado. Así que desde mañana pueden encontrar en Ideas Rosas, en Wedding & Co., aquí en la carretera de Circunvalación, Avenida Cánovas del Castillo, en la organización El Zenit, que todo el mundo conoce, pues puede encontrar cualquier detalle que quiera para esa persona amada o para su madre o para su hijo o para quien quiera, una amiga. No se está solamente enamorado de una pareja. Como tú has dicho antes, el amor es universal y puede ser con cualquier persona. Y tenemos detalles y montajes y detalles y cositas muy especiales para que nadie se quede sin ese regalo de San Valentín que tanto gusta. Y bueno, mis compañeras, pues que son las magas con el tema de los globos, pues están haciendo también montajes espectaculares. Así que ellas te pueden contar algo más. Ana, yo preguntaba hace un momento y digo, ¿son de estos que tienen helio? Y dice, Rosa, no, ¿cómo consigues pegar uno con otro y formar ese corazón tan bonito? Pues es que tiene bastante miga la cosa, pero con unas estructuras y mucha formación que tengo ya en globos después de cinco años dedicándome a esto, ya puedo conseguir estos detalles tan especiales. ¿Y suele comprar a mucha gente globos de corazón para un día tan especial? La verdad es que sí. La verdad es que el globo de helio de corazón y todo lo que tenga un detallito de corazón rojo se vende muy bien para San Valentín y además es que es lo propio. ¿Qué más viene pidiendo para San Valentín el público que os visita? Pues yo aporto también mis cajitas personalizadas de papelera creativa, pues las copas personalizadas con los nombres, la copita de champán, las cajitas que puedes personalizar como quieras con sus nombres, con corazones, lo puedes rellenar de gominolas, de bombones, algo, un detallito pequeñito pequeñito, pero también que gusta, que no gastemos mucho y que puedas permitírtelo. Sobre todo para esas jóvenes. Hay muchas parejitas jóvenes que no tienen mucho dinero para invertir o que están empezando a salir con una chica por primera vez, esa gente de 17, 18, 20 años no tiene muchísimo dinero. Pues aquí pueden encontrar ese pequeño detalle original que no sea, no porque una rosa sola no tenga significado que lo tiene, pero bueno, hay que ser también originales, ¿no? Claro que sí. Nosotros vamos a tener nuestras rosas a partir de mañana, pero también ofrecemos muchas cosas y lo que más nos gusta en este momento es que estamos haciendo muchísimos montajes para restaurantes, para tiendas, para hoteles, porque también quieren decorar con elementos muy especiales para San Valentín sus establecimientos y sus negocios. Así que nada, que vayan tomando nota que no tenemos mucho tiempo, pero que bueno, que todavía podemos coger algunos pedidos. O sea, Rosa, que según me estáis diciendo no se pierde la tradición de celebrar ese día tan bonito de San Valentín. No, pero no es que no se pierda, es que desde que yo estoy aquí, Bárbara, te puedo asegurar que viene muchísima gente buscando regalos no solamente para sus parejas, que es lo que te comentaba antes, el año pasado y el año anterior venían hijos para comprar algo para sus madres o madres para sus hijos, es decir, que no solamente San Valentín es para tu chico o tu chica, no, cada vez se celebra más para regalar a toda esa persona a la que quieres, no solamente de la que estás enamorada. Eso es precioso. Para la persona que quieres, creo que es maravilloso. Recuerdo hace dos años que llegó un chico, aparcó el coche en la puerta, tenía seis mujeres en su casa, seis mujeres en su casa y a cada una le llevó un detalle, evidentemente no estaría enamorado de las seis, serían su mujer, sus hijas, su madre, también, también, se llevó un oso para su suegra, así que, mira, y se llevó un detalle para cada una de sus mujeres, eso es maravilloso. Desde luego, que sí chicas, enhorabuena por formarte de buen equipo y ya lo saben dónde encontrar detalles, pues como decían ellas, mínimo o máximo si es para decorar una fiesta o algo así. A mí desde luego los corazones de por sí me encantan, sea el día 14 o no y bueno, los corazones rojos son maravillosos. Sí, totalmente y tú vienes hoy muy corazonada. Sin haberlo pensado. Pues chicas, enhorabuena. Nada, muchísimas gracias, Bárbara y muchísimas gracias a Televisión por estar con nosotros. Un placer. Siempre que lo requerimos y nos encanta que nos acompañéis. Encantados. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, pues ustedes nos han dicho, hombre, para todos los precios, son pequeños detalles, además también una cosa, lo que quieran ustedes gastar, que es el detalle en sí. Hay gente que quiere gastarse mucho dinero, pues está muy bien. El que quiera un pequeño detalle, también. Están en la avenida Cánovas del Castillo número 6, Wedding & Co. Vayan por allí que van a encontrar cosas muy chulas y a muy buen precio. ¿Vale? Venga, publicidad y ahora volvemos. Cánovas. Cánovas del Castillo